Ahora, con el integrante de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Abdeba, el psicoanalista doctor Luis Minuchin. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, mucho gusto, encantado de estar y acompañarlos a ustedes por allí. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, nosotros venimos cada 15 días conversando con un integrante de esta Asociación Psicoanalítica, tocando diferentes temas, algunos que han tenido que ver con la pandemia y lo que nos ha dejado, y en otros casos temas que van eligiendo ustedes, los propios profesionales. Así que queremos escuchar de qué tema nos va a hablar hoy. Bueno, lo que me han comentado y pedido, no sé, era acerca de la música y en especial la ópera, que es uno de los temas que me apasiona, justo en psicoanalisis. Bien. Y dentro del tema de la ópera, uno de los comentarios que les quería hacer o que les podría interesar, es acerca del amor en la ópera, o el sentido del amor, y cómo eso fue expresado a través de la música, en especial de la ópera. No sé si puede ser de su interés. Sí, porque mire, nosotros tuvimos dos o tres encuentros que no pudimos hacer el contacto con ustedes, y en este horario, durante los dos lunes anteriores, estuvimos hablando de la ópera. Mire qué coincidencia. Sí, hablamos de Nabucco y hablamos de Rigoberto, en ese momento con alguien que vino a hablarnos del tema, ¿no? Ajá. Así que ahora lo escuchamos a usted. El tema que yo les voy a plantear, tomándolo de la ópera, ya no es Nabucco, que es la liberación del pueblo judío y demás, sino que lo que creo que le podría interesar es acerca del tema del amor. Bien. O sea, no hay música que no exprese un sentimiento, y mi sentimiento es más fuerte, la vida es el amor. Y como tal, obviamente, todos los compositores lo han tomado y lo han expresado a través de distintos acordes y distintas cuestiones musicales. En especial, como va acompañado de un texto, se puede expresar verbalmente, a través del canto, en la ópera. Para esto, yo les puedo decir, quisiera también comentar, el amor no es algo unívoco. Obviamente es una expresión universal del vínculo con otra persona. Pero, como ustedes saben, hay distintas cualidades del amor. Una cosa es el amor pasional, que tiene su concreción, si quieren, el amor conjugal, el encuentro del óptimo pasional. Pero otra cosa que es, nosotros los analistas llamamos amor objetal, es el amor hacia otro, con el deseo y la necesidad del otro, el intercambio de ese otro, como si era una pareja normal, digamos. El otro aspecto del amor, es el amor que nosotros llamamos, llamamos narcisista, que podemos decir que es el amor egoísta, que es el amor hacia uno mismo, no es el amor hacia el objeto, hacia el otro. Y estos aspectos, tanto el amor y la necesidad de uno mismo estar fijados en la ópera, en distintos personajes, como también el amor objetal, digamos, el amor hacia la otra persona. Les puedo dar unos ejemplos de esto y podemos tomar, porque fíjense que todos los compositores de ópera y los músicos han centrado sus obras, en general, en este tema que sería el amor. Yo les voy a mencionar dos o tres autores que serían, digamos, los más significativos que todos ustedes conocerán. Empezando por Giuseppe Verde. Creo que ustedes han dado una charla allí sobre la traviesa, les han comentado. Es un ejemplo, justamente, del amor. Otro autor importante, podemos decir, ha sido Tchaikovsky, que después vamos a hablar también de la obra de Ulleno Nieguin. Otro autor importante ha sido Wolfgang Amadeus Mozart. O sea, tenemos múltiples autores de ópera que han hablado sobre ese tema. Lo que yo les quiero mencionar es el sentido que tiene el amor y cuánto de ello nos lleva a la redención o al sufrimiento, digamos. Si bien sabemos que todo vínculo amoroso siempre está ligado de un punto de sufrimiento, el otro, el objeto de amor, nos brindan cosas, pero no siempre nos brinda todo aquello que uno desearía. Tomaría entonces, miren, el otro autor que no les mencioné es Puccini. Entonces, yo les encantaría de mostrarles estas diferencias de cualidades del amor. Por ejemplo, hacia el amor, hacia el objeto. Ustedes creo que han dado esa charla, han hablado allí sobre la clariata. Como esta mujer, Violeta, Violeta Valery, que saben que fue tomada por Dumas Hijo el argumento, Violeta era una muchacha parisina, que en su momento ejercía la prostitución. Ustedes sabrán, no sé si le habrán comentado, que ella iba justamente a los ternos de ópera y se ofrecía con una flor en su pecho. Era una violeta, justamente de color blanca. Y ahí tenía sus postulantes, candidatos, que la contrataban como prostituta. Pero les comento una cosa, una anécdota muy interesante. Que había una semana en el mes que ella iba con una violeta porque era de color rojo. Ustedes se pueden dar cuenta que esa semana, por trastornos menstruales... Claro, claro, miren. Y era muy llamativo. Y cómo todo ese encuentro con el objeto de amor, con Alfredo Germón, establece un vínculo donde ella la rescata a través del amor, de su prostitución y establece un vínculo amoroso con él. Y fíjese lo que representa el amor, que cuando aparece, ustedes les habrán hablado de esta obra, cuando aparece el padre de Germón, que era un puritano que quería salvar a su familia, le pide que se aleje del objeto de amor. Y ella, por amor, se aleja y se auto... Se rescata porque lo que prevalece es el amor y el deseo, tanto de Alfredo como de Violeta, en esa necesidad. Obviamente, en esta época del romanticismo, en el siglo pasado, ustedes saben que una de las patologías por las cuales la gente se moría y se podía morir de amor, como enfermedad, así que ahora tenemos el virus este maldito, en esa época era la tuberculosis. Violeta termina condenada, y bueno, morir por pasión era morir por la tuberculosis. Esta es una de las formas de encuentro amoroso, de necesidad del otro, y establecimiento de ese vínculo de afecto y de cariño que salva a los individuos. Les quiero resaltar de otra obra que les puede interesar, también Turandot, de Puccini. Turandot, fíjense, era una princesa inaccesible, una princesa que, por qué no importa en su cuadro, era que aquellos que se querían acercar y casarse con ellas tendrían que responder tres interrogantes que ella le planteaba. Y si no les respondía, esto pasaban en la antigua estina, y ella no le respondía adecuadamente los tres interrogantes, el postulante era decapitado. Fíjense qué riesgo por el amor, ¿no? También cortó la cabeza allí, hacía ya varios postulantes. Hasta que Calab, el enamorado de ella, decida hacer la prueba, a pesar que le advierten que corre un riesgo tremendo por hacer eso, porque le pueden cortar la cabeza. Y él responde, y va respondiendo, los tres interrogantes. Uno de ellos es la esperanza, que es lo que todos tenemos siempre esperanza de un mundo mejor. El otro es la sangre. Y el tercer interrogante es el nombre justamente de esta mujer, Durandota. Cuando responde, se crea todo un clima de tensión, porque la princesa tiene que entregarse a lo que se había prometido, que era el matrimonio. Y Calab, enamorado de ella, le dice que todavía le da una chance más, todavía. Es decir, no sabía nombre de Calab. Si ella descubre cuál es su nombre, Calab pierde y le da, le cortan la cabeza. Ahí ustedes habrán escuchado en área muy famosa que cantaba Pavarotti, es un dorma, es una hermosura. Y finalmente, Calab en una palabra le dice a ella, mi nombre es Calab, hacé con él lo que quiera. Y cuando ella, ante todo el pueblo, le va a decir, ya sé quién es el nombre, ella dice, el nombre que me salva se llama amor. O sea, finalmente, la salvación para ella es el amor. Tomo estos ejemplos porque es el amor puro y el amor hacia el otro y la necesidad del otro. Para contrastarlo, cuando yo le decía a ustedes con esto que llamamos amor egoísta o amor narcisista, una otra obra muy famosa de Mozart, que ustedes deben conocer, que es Don Giovanni. Justamente, y de ahí deriva el Don Juan, ¿no? Fíjense que Don Giovanni, lo que era, era un galán, que lo único que pretendía era tener mujeres a su disposición. No enamoraba a alguien, no se enamoraba de alguien, sino que utilizaba a todas esas mujeres con las que él podía tener sus relaciones sin respetar absolutamente nada. El orgullo de él estaba, entre comillas, podríamos decir, en ese amor a sí mismo. Tener una gran colección de mujeres era como su carta de presentación. Ustedes conocerán también de la ópera. Don Giovanni, Le Porello, el ayudante de él, cuando a una enamorada le dice que mira, no te acerques a Don Giovanni porque él tiene... ¿Cuántas mujeres han venido, Juan? Miletea estuvo en España, estuvo en el recorrido a todas las mujeres que han tenido en distintos lugares de Europa, ¿no? Es decir, y justamente lo que él termina es ponderado, porque él comienza la obra matando al padre de una enamorada, y finalmente cuando el padre, el fantasma del padre, le dice que se arrepiente de esa situación narcisística, de no querer entregarse a nadie, él prefiere no arrepentirse y se entregue al infierno, porque él lo que prefería era, y lo único que podía aspirar, era al amor a él mismo. Entonces los psicoanalistas los llamamos narcisistas, ¿no? No es amor al otro. Claro. Otro ejemplo de esto que también les podría decir que todos conocerán una obra muy famosa de Bicep es Carmen, ¿no? Una obra muy popular, donde también Carmen, la protagonista, también creo que es una estructura de esa forma que decimos narcisista, donde utiliza al otro con fines propios. Por ejemplo, en un momento a don José, que es el tenor, el galán, el que le propone el amor, ella lo utiliza para escaparse, porque él lo tenía que llevar preso, y para ponerlo celoso, lo termina utilizándolo, poniéndolo celoso con Escanillo, que es el cine de Toreador, que todos conocerán la canción del Toreador, de Escanillo, y don José, en el acto de desesperación, al ser rechazado, y no ser querido, la termina matando, pero por amor, matar al objeto de amor. Que como todos hablan, vieron que también a veces sucede en la vida amorosa, alguien termina matando, o matando al objeto de amor, o suicidándose por amor, entregándose, como decíamos, a la traviata. Esto es, yo les digo, no sé si, un listado de algunas de las obras que todos conocerán. Por ejemplo, les voy a comentar dos horas más, y les dejo lo que ustedes quieran preguntar o interrogar, no sé si les parece. Sí, sí, continúes, interesante. La otra obra es Madame Butterfly, también de Puccini, que todos conocerán. Madame Butterfly es una joven, adolescente, geisha, en Japón, que se entrega a Pinkerton, que era un marino afamado, con quien mantiene una relación amorosa, y queda embarazado. Pinkerton, se vuelve a Estados Unidos, y cuando vuelve, que esta obra también tenía que ver en esa época, a principios del siglo pasado, entre las relaciones entre Estados Unidos y Japón, Madame Butterfly lo espera con su hijo, que nació su hijo, espera a su objeto de amor a quien salió entregado. Pinkerton, cuando vuelve, vuelve casado y con una esposa oficial, y ella, ante la desesperación, porque realmente lo amaba, a Pinkerton, se entrega al hijo para que el hijo pueda ser feliz y se vaya con Pinkerton y su mujer, y ella se hace el araquil, y se suicida en eso. Fíjense, de vuelta, es la muerte por amor en relación al objeto. Y la otra obra que también les quería decir como contraste entre los dos modelos de amor que aparece en otra obra, es otra obra que todos conocerán, que es Eugenio Niegui, de Tchaikovsky. Y allí también, hay dos personajes justamente que muestran las dos características. El personaje central es este, Eugenio Niegui, y el otro es su íntimo amigo, Lensky. Las dos, los dos personajes se enamoran o tienen relaciones con dos hermanas de una familia campesina. Nada más que Lensky tiene un amor verdadero, ¿no? Este, por Olga. es con quien establece toda una relación amorosa. Y Eugenio Niegui, que era un solucionador, un don Juan, como podemos decir, enamora supuestamente a Tatiana, pero que su fin es, Tatiana queda locamente enamorada de este, o Niegui, y por el fin de él es tener un encuentro íntimo, amoroso, no le importaba el objeto. Cuando él se le propone el matrimonio, él dice, no, mi vida es, son las mujeres y se van. Fíjense, en este personaje también, muy narcisista, podríamos decir, hasta psicopático, en términos, psiconarítica, de Villano Niegui, cuando él, para mostrar su poderío y su, vamos a decir, falso machismo, ¿no? lo que hace también es que se mucina a la novia de su amigo, de Lenski, bailando y provocándole senos de tal forma que terminan en un duelo, en un duelo donde se usaba en esa época, ¿no? para mantener el orgullo, porque Villano Niegui me había acercado a la novia de Lenski y Eugenio Niegui termina matándolo a Lenski en ese duelo, digamos, duelo de pistolas. En esa obra, justamente, al final, Eugenio Niegui después de todo el amoroso vuelve ya en la Rusia zarista y la vuelve a encontrar a su enamorada de juventud de años atrás, Tatiana, y se da cuenta que ahí encuentra el amor que la quería ella, pero Tatiana está casada, está casada con un noble, con un noble y un señor para esa época un señor muy mayor y era de 50 años, dice, él más o menos que lo quiera para esa época y la quiere volver a seducir y Tatiana le dice, yo te quiso a vos y me quiero, pero mi amor ahora es la fidelidad a mi marido con el que yo me quedo. O sea, de vuelta, aparece la lucha entre el amor verdadero a quien uno quiere amar y el amor a sí mismo que es usar a los otros para que los otros lo engrandezcan a uno, ¿no? Por ejemplo, por eso yo les mencionaba en el caso de Don Giovanni, no era quien quería tener un encuentro amoroso con alguien, sino que quería tener una colección de mujeres, ¿no? Todas se podían enamorar de él. Y ustedes ven que esto que está reflejado en la ópera lo podemos encontrar en la vida cotidiana. Hay quien se entrega al amor de verdad a alguien quien quiere y a quien solamente quiere ser admirado y querido y querido por los demás. Por supuesto que estos personajes que lo único que buscan es ser admirado y querido por los demás sufren. Sufren porque en cuanto a alguien en términos populares no le da bolilla o le muestra que no lo quieren tienen un sufrimiento porque el sufrimiento es que no se sienten lo suficientemente viriles o importantes como personas para poder querer a alguien. porque para poder querer a alguien uno tiene que quererse lo suficiente y querer entregar ese amor a los otros. Fíjense que es la transformación de estas relaciones amorosas es el amor filial. Todos queremos a nuestros hijos y le damos lo mejor que le podamos brindar. Restringiéndonos nosotros pero encontrando la satisfacción y el placer que nuestros hijos nuestra pareja de amor pueda recibir el cariño es el mejor pago que se puede brindar a ella ¿no? Tener no sé si esto le Este es interesante sí desde el psicoanálisis ver estas actitudes ¿no? Este trágicas que tienen que ver además con el amor que puede sonar hasta un poco raro ¿no? compaginar esto de este el amor con los trágicos finales habrá hecho usted seguramente algún estudio de estas situaciones ¿o no? Sí, sí usted fíjese este como usted menciona la idea del trágico final uno de los procesos del desarrollo de los individuos nosotros lo llamamos psicoanalíticamente los duelos es decir todas las personas en el crecimiento vamos pasando por duelos duelos ¿qué quiere decir? es ir perdiendo cosas pero esas cosas que las perdemos en realidad cuando hay un buen proceso de desarrollo mental las incorporamos dentro nuestro y las vamos adquiriendo como parte de nuestra identidad fíjense en la evolución de los individuos nosotros niños tenemos una pareja que son nuestros padres pero también y fíjese que esto es lo que desarrolló Freud como idea del complejo de Edipo ¿no? que el desarrollo normal de la resolución del complejo de Edipo es cuando uno encuentra la identificación con el progenitón del mismo sexo y encuentra como un objeto de amor que reemplace al objeto amoroso del progenitor del sexo opuesto es decir en el caso del varón terminamos siendo varones como papá pero y podemos tener acceso a una mujer pero hay una que nos está prohibido por la prohibición del incesto que es mamá ese desplazamiento lo haremos cuando se produce ese proceso de duelo y esa incorporación lo hacemos buscando otra mujer que en última instancia en el inconsciente reemplazará a nuestra mamá de la infancia estos son procesos de duelo y cada vez que perdemos algo nosotros lo llamamos duelo es perder a un objeto perder a alguien que queremos pero que en realidad lo incorporamos lo vamos recuperando dentro nuestro fíjense y eso nos va enriqueciendo nuestra personalidad y toda la vida son procesos de duelo de ese tipo es decir perdemos cosas de esas cosas que perdemos cuando las podemos incorporar en nuestra personalidad vamos adquiriendo algo de ese rasgo que nos permite ir siéndonos cada vez más adultos ustedes fíjense como eso que nosotros llamamos identificación cuando tomamos la situación del complejo de rico como vamos tomando rasgo en el caso del varón digamos de nuestro padre fíjense que en la adolescencia cuando uno va creciendo veo que a los hijos a veces le dicen ah pero vos caminas como tu papá o vos hablas como tu papá o a la chica le dicen vos tenés el cuerpo de tu mamá o la forma de decirle de tu mamá o sea que en estos procesos de duelo vamos incorporando dentro nuestro aquellas personas o personajes que hemos ido perdiendo cuando los incorporamos pero esto se hace inconscientemente eso es inconscientemente este es todo un proceso justamente es lo que Freud describió como elaboración del complejo de dipos lo que decía antes este es un proceso inconsciente y que se da normalmente es decir es parte del desarrollo saber que en cada momento vamos perdiendo algo y fíjense en cada una de las etapas del desarrollo infantil el bebé se alimenta tomando el pecho de la madre en un momento los pediatras dicen bueno ya está basta del pecho materno pasen a dar el alimento entonces pasa del pecho materno a un alimento sólido y está retrasando lo que la mamá le daba en su momento fíjense que también en una etapa anal que nosotros llamamos anal es cuando los bebés le hacen las deposiciones encima y cuando empiezan a tener un control que es inconsciente empieza lo que llamamos los médicos llamar el control de finteres entonces ya no pierden todas las cosas puedan retener cosas dentro de los suyos y descargarlas cuando es necesario todos esos son procesos de estructuración mental que se van dando en el desarrollo la última etapa antes decíamos lo oral lo anal que son etapas del desarrollo es la genital que pasamos a tener un encuentro amoroso con un objeto del sexo opuesto pero que tenemos alguien prohibido por supuesto en el caso del varón es la mamá en el caso de la mujer es el papá pero aparecen sustitutos que van a reemplazar aquello que está puesto en el inconsciente cuando todo esto es motivo de no adecuada estructuración en el desarrollo del ser humano bueno aparecen las patologías que es lo que nosotros nos ocupamos desde la neurosis que es el sufrimiento por tal o cual situación a la psicosis digamos es el que se vuelve loco digamos pero loco en el sentido de puede cometer un homicidio un suicidio bueno la esquizofrenia digamos como cosa extrema bien bueno muy interesante doctor todo lo que nos ha transmitido en este en este lunes le queremos agradecer mucho al contrario gracias a ustedes este y también lo felicito sé que allí en Azul hacen el festival cervantino que tengo que visitarlo y siempre me lo he propuesto porque es algo que otro autor que me lo he propuesto y que lo visitaré en el próximo festival cuando sea posible hacerlo digamos ajá sí este año ya lo hicimos casi este normal suponemos que si seguimos así vamos a poder hacerlo ya de manera totalmente presencial el año próximo pero tenemos cosas muy lindas colecciones de este tanto de el Quijote como de Martín Fierro porque las dos culturas nos unen en esto en el en el cervantino este bueno y y todo un complejo que lleva el nombre del doctor Ronco que fue quien nos legó a la comunidad de Azul todo este este potencial ¿no? así que le va le va a agradar mucho seguramente va a ser un gusto poderlos visitar y compartir con ustedes en una ciudad tan tan bonita y tan linda como una de ustedes bueno cuando guste doctor yo la disposición de ustedes y le quiero recordar al público que está escuchando que aquellas cosas que necesitan de la institución de nuestra institución AVEVA se pueden comunicar por mail al www la página de internet punto AVEVA punto hola la organización ¿no es cierto? perfecto o llamando telefónicamente desde el plazo de la información al 11 33 38 64 29 me repito 11 33 38 64 29 que tenemos un centro asistencial el centro Lieberman que pueden ayudarlos con consultas o necesidades terapéuticas que la población necesite con total disposición de nuestra institución si una buena obra la muy buena obra es la que la que hacen desde desde el instituto Lieberman así que bueno muchas gracias doctor ha sido un gusto gracias a ustedes gracias por la invitación bueno buenos días gracias gracias